Están ofertando 1,125 empleos, ahorita aquí en esta expo del empleo, comercio, maquilla y comercio, está ahí cerca de 28 o 30 empresas ofertando empleos con sus stands, y es parte de lo que venimos diciendo desde hace muchos años, desde hace ya varios meses, perdónenme, que Nuevo Dario es la mejor ciudad para invertir de Tamaulipas, que estamos propiciando las condiciones para que la gente invierta de manera segura, para que la gente arriesgue su capital, porque hay condiciones, la autoridad se está asegurando de que esto suceda, y ya cerca de las 300 empresas que se han establecido en Nuevo Dario, Tamaulipas, a lo largo de esto ya casi tres años, nos indica que es la ruta correcta, entre empresas pequeñas, medianas y grandes, y estos empleos son los empleos que la industria que está aquí, y los comercios y las empresas que están aquí establecidas, en coordinación con el municipio, hacemos este expo empleo para que la gente y las empresas vengan a ofertar los empleos, y aquí cara a cara, directamente con quien tiene el interés de trabajar, pues empiecen prácticamente a platicar, y se pueda concretar este buen empleo. Trabajo hay en Nuevo Daredo, ya cerca de 11.500 empleos nuevos, generados, en lo que va de los casi tres años de la administración, somos la ciudad de Tamaulipas, también lo he dicho siempre, que más empleos está generando en relación con su número de habitantes, por mucho, tenemos un crecimiento en cuanto a generación de empleos, también muy bueno en relación a la media nacional, y creo que así seguiremos seguramente lo que resta de la administración, los prácticamente 40, 42 días que restan de la administración.